El enemigo pensaba que tenía la paz de Israel, pero no era así, él no sabía. Israel tenía un secreto, oro a Dios y cuando oro al Señor, el Señor dijo que no tenga miedo, estoy con ustedes. Salieron alabando, a los demás y decían, que no hay siempre su ceremonia. Señor, el Señor, el Señor de la victoria, vántese y dígalo con nosotros. Señor, alabamos tu nombre, Señor, nos sorprende con las maravillas. Así lo hizo Israel cuando sus enemigos le amenazaron. Y a la hora de escuchar un vestido, no temas, es mi batalla. Y en la mañana cantando por fin, les vencieron al declarar. Porque para siempre es tu misericordia. 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 Y en la mañana cantando por fin, les hacen un vestido, no temas, es mi batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! tu brazo no se cansará y por tanto yo me confesaré a las naciones declararé que para siempre es tu misericordia 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 ay, ay, ay alza esas manos y adorele delante de sus enemigos porque él sirve mesa para usted en el desierto el que habita al abrigo de Dios morará bajo su sombra él es quien te despejará te diré que eres mi esperanza castillo mío eres tú mi Dios en quien confiará hacer sonido ese cuento porque para siempre es tu misericordia para siempre es tu misericordia porque para siempre es tu misericordia porque para siempre es tu misericordia porque para siempre es tu misericordia es tu misericordia es tu misericordia que para siempre que para siempre Digo siempre Señor A favor, juez de Jesu Jesús